De la última cosecha de rapero de San Cristóbal Pa' mí, si no es el mejor, está entre los tres mejores Con nosotros, Randy La Fórmula Randy La Fórmula, que es Randy LF Tú sabes lo que venimos aquí, ¿verdad? Vamos al flow Vamos al flow Randy La Fórmula, que es Randy LF Dale, rompe Ellos saben que la tengo, que rapeando Obligado tienen que dala Tengo gente en Massachusetts, allá en Connecticut y en Dallas La tiene, pero no te ha dado resbordo, coja ala Tú tienes letras, pero no sabes abusarla Se siente el paniqueo, la para se siente cuando yo rapeo Me siento en el mundo de Matrix como Morfeo No me gusta suelta el rafagazo Porque mis rimas dan golpes secos Como si es que practican boxeo Tapeo, por eso es que no te apoya ni tu clan Viviendo un mundo de fantasía como Peter Pan El flow que tú tienes, te lo prestan Soy el mejor de aquí Y no fue a que me dijes ni me contabas Porque en verdad yo demostré Atento a mi flow que yo entré Tú fuma para escribir y yo escribo para el letré En el nombre del Padre del Hijo, el Espíritu Santo Más tu frenes con quien sea que yo cuento con esos tres ¿Qué es lo que es, Randy? Tranquilo Agresividad, flow, loco Por encima de todo el flow, loco En eso me enfoco cuando te veo, loco, full Esa es la actitud Sí Sí Tú sabes que es lo que venimos aquí, ¿verdad? Claro, rompe Como el flow Dice así, yo Yo Tienen que darme banda Déjenme tranquilo, mejor quieto Yo sé de esto, yo intercepto en esto Porque soy propietario Yo no confío en pana rana Que por lana te difama Y al final Terminan frenando donde el maestro ¿Dónde están los que contan? Con este clan Se me miran, dirán Que siempre están aquí Que nunca se desesperan No son vueltas vocales Tengo cemento titán Con tigre a ti te frenaron Y te hicieron ¡PAM! ¡PAM! Pongo adiós en toda mi trayectoria Siempre sigo firme Porque mi salud está zanahoria Los tigres de verdad Estaban del 2010 pa' abajo Y el que no está muerto Cumple su sentencia en la victoria ¡Ah! Por cualquier delito Te habito por donde habito Yo lo he visto Pero ha sido todo Muerte, robo, atraque ¡Ah! Una muerte tan sencilla Que te frenan con el haka Te la soban en mi mito Te mata un paro cardíaco ¡Ah! Pégase de la pared Yo a ustedes les diré Es más yo los voy a tirar al suelo Y todo les quitaré ¡Sí! Es más yo no les diré Siempre yo las sobaré ¡Y PAM! ¡PAM! ¡PAM! Esto se la vaciaré ¡Ah! ¡Ah! Bárbaro, qué duro, manín ¡Diabla! Se la va vaciar Esto está que peca Se la va vaciar ¿Dónde? En la cabeza ¿Dónde se le pegue? ¿Dónde se le pegue? ¿Dónde no haya chaleco? ¿Dónde no haya chaleco? Vamos al flow Vamos al flow Dice Dale No habla mucho de resolver Esto no se va a el flow Dale Rompe No es lo mismo llamar al diablo Que tú ves los fake to fake Vengo de un bloque Donde por quintales Se vende la hate Mira, blato, yo pa' el corre Entonces, ok Me siento achochao Déjame ligar el romo Con Gatorade Que soy el más duro por ley Eso tiene que saberlo No le briego a tu mujer Me da para darle al pelo Me hay un truco mental que salga Que yo no pueda romperlo Y tengo un pana Que el saco balón rola Y quiere prenderlo Y tú tienes que conocerlo Yo no sé cuál es el misterio Volme a disparate Que hable Tú y yo no le dieron tu comentario No critiques mi portada Si no sabes mi criterio Y tú me dices Si quieres frenar al pina O al cementerio Estoy loco por así avería Y no es si tú quieres Si tú vas a querer Tampoco si querías Si te has atentado Hasta con estrías Tengo pana lechuza Que ellos bregan más de noche Que en el día Y se le nota su alegría De un producto que está nata Para que nunca se pierde Siempre se gana o se empata Tengo pana serio Y por su ropa Los tis dan borrata Y tengo pana que venden perico Con saco y corbata Un dueño de la mata Todas mis frutas salen cara No cualquier piripipi Con este loco se compara Si en verdad Tú fueras rabia Tú mismo no lo contaras Y ustedes dan menos notas Que ese polvo de Sahara No sé cuál es la para Si yo soy la de todito Doy que bebo tres pasitos En jugo Y me quedo igualito Si tú quieres tirar un round No le pares Que yo te invito Me dices Maywee del manigo Yo sigo invito Es que yo sigo invito Ay mi madre Tú sigo invito Claro sigo invito Y tú has peleado Con alguno de los tigres Para tú decir Si tú te invito o no Aquí hay tigres duros Aquí hay tigres duros Hay unos cuantos Y yo estoy ahí Unos cuantos no Ellos hay Hay Sí Hay unos cuantos Hay unos cuantos Francis Bill Jefe de los controles Yo te voy a mencionar Unos cuantos Dale Así como tú dices ¿Unos cuantos? Mi terema Jefe mío Mío el muchachito Mío Pero no le digas muchachito Porque tú lo pones Como en disminutivo No, no, no O sea que Tú sabes Pero es Es pequeñito Pero es duro, duro La tiene Para mí la tiene La tiene también Mío El emperador También la tiene Sí Muy duro, muy duro Ok Cacón chilena Cacón, cancón La tiene Menos chocantán Pero la tiene La tiene Ah pues todito La tienen entonces No son unos cuantos Los que son duros No, porque tú me mencionaste Lo que tú ves Que están trabajando ¿Me entiendes? Exacto Como tú ves que están Uh, tú agarraste Y me lo mencionaste Y yo sé que Te estamos dejando Un tigre ¿Me entiendes? Vamos a darle Ya, ya No me descotorra a mí Désela a los instrumentales Vamos a darle Vamos a darle A los instrumentales Dice así Uh 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 Yo Rompe Soy la causa Y no la causa Si no la causa Que causa Incluimentale los ripeos Y lanzo lanzas Si te sauto Suto no te dices Si viste listo El holocausto Y tú te ríes Como si hice un chiste Mata pautos Y entonces ¿Por qué no me dan banda A mí primero? ¿Por qué no quieren ver Cómo se estrena un buen rapero? No ¿Por qué salen diciendo Que uno es falso? Si era que tú Usted me iba a virar Y por eso fue Que me viré primero Pero yo soy puro Y yo dudo que al fin me doble Demasiado duro Tengo rimas fuertes Como el roble Randy todas esas letras Oh ¿Cómo que todas esas letras? Yo hice un Teddy Ciclopedia Y me filmaron con la gogle Rata vira lata Mi talento no se gasta Pa' llegar me queda en patas Si se rompe se le empata Su talento lo tiran a la garata Su talento está me escaso Que en diciembre Pero una fogata Como yo lo hago No lo puede hacer cualquiera Ni mi estilo Ni mi rima Ni mi flow Ni a mi manera Pa' romper este beat Tienes que tener mucha táctica Porque si tú falseaste Va a tener Darío Contrera Mis cuerdas vocales dicen Que puedo parales Pero si me paro un paro Porque el corazón se me sale Siento que yo he dado muchos pedales Casi sin antena Yo estoy malo de todos los canales Nigga Yo estoy malo de todos los canales Bárbaro Estoy malo Oye Estoy malo de todos los canales Bárbaro Duro loco Duro Se me dañó el 7 El 2 El 11 Duro loco Se te dañó El telecable completo Se te dañó El telecable completo Ya yo te he puesto Cuatro instrumentales Te queda uno ¿Qué hacemos? Te va a embalar Te va a embalar Te va a embalar ¿Qué hacemos? Dale, dale, dale Mira, antes de Pa' que baje el agua Las redes tuyas De hacerle a la gente Rande y la fórmula Todas las redes Rande y la fórmula Rande y la fórmula En Facebook En Instagram En YouTube Mi canal de YouTube Suscríbanse Apoyen bacanamente Porque uno está trabajando Pa' ver El apoyo de ustedes Es el flow Vamos allá El último instrumental Realmente Él está aquí Porque yo entiendo Que se lo merece Vamos allá Rande y la fórmula Dice De nuevo me levanté Y mando un lapicero Pa' quito unos cuantos Yo estoy en problemas Desde que me levanto Me subo en una quinta planta Prendo y bajo Y me subo en mis plantas Y vengan con cuchillos Que con un pincho Me les planto Y mientras tanto No quiero que usted Se me acompleje Y sin espanto Pa' no hacer que su caco En el suelo deje Estoy en una situación Que no quiero que nadie me hable No quiero que a mí me buque Y tampoco que me aconseje Que me deje Hasta que mi mente se calibre Siento el pecho Como que me he bebido La tejen hibre Rapeo pa' que tu sentido vibre Me puedes notar con Romo Pero del perico Que Jesús me libre Soy un tigre Pero mi mente no está vacía Mi mente brillante Y también está full de sabiduría Dios creó una mente superficial Con alto coeficiente intelectual Y yo pienso que fue la mía Qué alegría Me casé con el jefa Y tengo un asfixia Tú pruebas Yo no dudo Que enseguida Tú te envicies Tu mamá se sentó Y habló contigo Te dijo que es rapero Más duro que yo No hay en la superficie Y que le quise Wow que de control Me faltan pilas Con hipón de otro Titanic Te derribo otro Godzilla No te pases Con el que a ti te aniquila No va a venir primero Ni último Mientras yo sigo en la fila Díselo, díselo Yeah Esa es la actitud No va a venir primero Ni último Mientras yo sigo en la fila Loco, real Durísimo No, Hulto Francis es el jefe de los controles Vayan a mi canal de YouTube Suscríbanse Y sigan los últimos Que yo te dire Se llama No se comparen Bueno mi gente Este fue Randy La Fórmula AKJ Randy LF Vamos al flow Gracias mani Mío Te derribo Gracias mani